Es jugador de presente y es un jugador de futuro. Es un futbolista perfil Sevilla Fútbol Club, pero independientemente también es un perfil que no lo teníamos en el equipo. Futbolista central izquierdo, con buen dominio de lo que es el juego, domina el juego aéreo, por lo tanto es un futbolista que no lo teníamos. Y esperamos mucho de él. Un futbolista que ya siendo joven ha jugado la alta competición, ha jugado en su liga, allí en Holanda, y ha jugado Champions. Y por lo tanto tiene experiencia. Es un chico que físicamente viene bien, por lo tanto está a las órdenes de nuestro entrenador y para jugar cuando crea nuestro técnico y sobre todo para meter competitividad en una plantilla de un nivel, como sabéis mi pensamiento y como el pensamiento de todo el presidente y toda la dirección y el área de fútbol que tenemos una plantilla de un nivel muy, muy, muy alto. Porque el equipo está a un nivel, su equipo está a unos niveles de exigencia, está disputando el campeonato de liga, nos ha costado bastante el poder, pues no nos daban y eso sí, era difícil su incorporación, no solamente ahora, sino en el mes de junio y ha sido una vez más una labor de tanto de Carlos como de Paco de hablar directamente con el futbolista, convencerle y el futbolista hacer noche casi en el despacho del presidente para exigirle su intención de venir a jugar al Sevilla. Por lo tanto, eso es otro, un plus añadido que tiene el jugador, pero no ha podido ser el venir ahora, pero lo tenemos para la temporada que va. Pero bueno, ahora es importante hablar de Gober, que es un futbolista que, insisto, tenemos muchísimas expectativas, toda la gente del club. Bueno, segundo refuerzo, entre comillas, hay otro refuerzo que lo estamos viendo, jugar, que es Brian, su talento, sus condiciones. No es defender la cantera por defender, defendo el talento porque el talento no tiene edad, no tiene edad, ni por arriba ni por abajo y es un chico con mucho talento, como hay otro, pero ese es el que está y por lo tanto lo tenemos que poner en nuestro activo y es una satisfacción que nuestro entrenador le diera la oportunidad y un chico que está preparado para la maestranza y para las ventas ya. Todos tienen su edad, Eber Banega tuvo su edad y es un talento, Reyes, Jesús Nava tenían todos sus talentos, todos los futbolistas, Xavi, Niesta, todo. Carlos Marchena, campeón del mundo, tuvo su momento. Aquí en el Sevilla se saltó el Sevilla Atlético, se saltó, pasó del juvenil y pasó al primer equipo y no pasó por ese paso siguiente que era, por lo tanto ahí está. Yo creo que son un futbolista que se está ganando con su entrenamiento y con la confianza que le está dando lógicamente el entrenador. Y otra cosa importante, los compañeros, estamos abiertos. Sevilla es un club que está abierto, pero creemos que tenemos, insisto, una plantilla muy competitiva. Tenemos dos jugadores por puesto, dos jugadores por puesto. Inclusive tenemos, esperemos que la recuperación de Gonalón, que va bastante bien, será otro futbolista. Por lo tanto, tenemos una plantilla para afrontar las tres competiciones con la máxima exigencia como tenemos que ser por los niveles que tiene ya nuestro equipo. Las lesiones, el fútbol de alta competición, las lesiones están cada dos por tres en todos los equipos, miramos. Pero no, independientemente de que es bueno que nosotros miremos hacia abajo y haya futbolistas, y ahí lo tiene nuestro entrenador, que ha mirado hacia abajo, ya le ha hecho también debutar a Javi Vázquez, un chico que también tenemos mucha confianza con él. Es una demarcación que, bueno, que le gusta al entrenador este chico, pero independientemente de eso, los futbolistas que tenemos, que ya Nolito ha sido una desgracia, tenemos Gonalón, que está en su fase final. Tenemos una plantilla, en cuanto a número, suficiente para afrontar. No tenemos una plantilla en número inferior a otros equipos que están aspirando a lo máximo en las tres categorías. No somos un equipo que tengamos menos jugadores. Está claro que lo bueno que tenemos es que tenemos las ideas muy claras. Tenemos las ideas muy claras y, por lo tanto, el Sevilla ha marcado una línea y esa línea la tenemos que defender. Y no nos podemos salir de esa línea. Me refiero que no podemos cambiar nuestra idea en función de otros equipos. Por lo tanto, marcamos unas condiciones y esas condiciones, pues, si se hace también, si no, no. Y la incorporación de Carlos Fernández. Eso no tiene nada. Nosotros somos un equipo competitivo que queremos tener una plantilla. Cada vez queremos ir dando un pasito. No es fácil, pero queremos dar un pasito cada vez más. Y eso lo que queremos es tener una plantilla como la que tenemos ahora, que insisto que es difícil mejorar, pero nuestro objetivo es siempre meterle más competencia a esta plantilla porque el nivel de exigencia que nos impone ya desde el club, nuestra gente, nuestra afición y nuestra historia en los últimos años es que tenemos que ser muy exigentes.